La violencia se apodera de la forma más inmisericordia, esta vez con una señora de 90 años de edad que por dos individuos fue golpeada. Estos entraron a una vivienda en Sabana Buey de Baní y la envejeciente de 90 años, Argentina Cordero, que ven en pantalla, conocida como Doña Tina, fue asaltada por estos dos supuestos ladrones, identificados como Newman, Truman Troncoso, de 32 años, y Billy Jean Carlos Troncoso, de 32, sobrino respectivamente del primero. Se dice que los familiares de ambos hombres han amenazado a vecinos y amigos para que no colaboren con la querella, ya que ambos tienen esta denuncia por violación también en Sabana Buey. Familiares de Doña Tina, la cual fue auxiliada por vecinos y llevada al hospital más cercano, donde le hicieron estudios ante los golpes recibidos, la mayoría en la cabeza, piden a la justicia que no quede impune esta agresión, ya que si fueron capaces de golpear a un envejeciente de esta edad, son capaces, señores, de cualquier cosa.